que tal amigos Master Darko de vuelta con otro vídeo esta vez traemos otro vídeo pequeño encontré esta cajita de latón de Gardevoir que según aquí esta es del 2019 aparentemente así que pues vamos a ver qué es lo que viene en esta parece que estas las han podido encontrar en creo que en los Walgreens parece yo la encontré en una tienda donde voy a comprar todos mis tarjetas verdad es una tienda pues donde venden tarjetas verdad de cómo se llama de diferentes deportes y al igual que Pokémon y otros juegos verdad así que pues vamos a ver qué es lo que nos sale tengo curiosidad así es como se ve la parte de atrás verdad al lado pues eso es lo que viene es muy simple aquí vienen pues todas las energías habidas y por haber que en aquel entonces Dragon Energy que ya creo que ya no existe muy bien entonces vamos a abrir esto a ver si la puedo con mis manos aquí parece que sí si se pudo esta cosita me costó 30 dólares amigos ya no hay nada barato en Pokémon eh todo está caro ya yo creo que ya voy a empezar a hacer menos videos tal vez haga uno en la semana o dos en la semana porque pues ya no hay mucho que conseguir y pues me está costando demasiado esto vamos a chequear aquí a ver cómo la puedo sacar sin que se uy ok vamos a sacar esto aquí vamos a sacar aquí de este lado en esta cámara hay que sacarla con cuidado porque se puede lastimar ok ok salió 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 vamos a poner esto por acá ahora a ver si no se echó a perder parece que no recibió mucho maltrato muy bien bueno vamos a ver con detenimiento aquí está la tarjeta esta es guard the war ahí está la 141 de 214 eh voy a buscar voy a poner en pantalla cuál es el esta insignia de qué serie es que no me acuerdo en este momento lo voy a poner en pantalla para claveán para que sepan pero ahí está es un holograma y aparentemente está en buenas condiciones no se le ven en scratch está un poquito doblada vean pero es nada que no se puede arreglar con unos libros encima por unos cuantos días una semana o dos no se ve tan mal está bien la tarjetita entonces la voy a poner acá por un momento eh sacamos por acá el código y tenemos tenemos unos sobrecitos vamos a ver qué es lo que hay aquí ah sal ya no hay nada eso es todo vamos a cerrarla y vamos a ponerla así y vamos a ponerla esta aquí ahí para que se vea entonces vamos a ver qué tenemos tenemos crimson invasion burning shadows y sun and moon wow así que vamos a abrir en este orden vamos a abrir primero la de sun and moon amigos a ver si tenemos suerte y nos sale algo épico en esta cajita de latón de guard the war uy ya empezamos con un código verde yo creo que no va a salir nada bueno ah buena soñar soñar no cuesta energía tenemos aquí a metapod grand ball double colorless energy bounce sweet lilipop paris fero litten pincer reverse holo vean nada más bonito color pincer y atrás tenemos a uh bruxis qué pokemon tan feo brother bueno ahí está ese es eso es lo que nos salió en sun and moon el básico ahora vamos a abrir burning shadows así es vamos a abrir burning shadows vamos a ver qué nos puede salir aquí burning shadows mmm uff código verde no no amigos esto está muy mal para nosotros ahora master no tiene suerte muy bien tenemos tormenting spray ok uh wirlipid guzma esta me gusta guzma righorn rolls tangela dynamo crow brawler uh alolan ball picks alolan ball picks reverse holo y atrás de ball picks tenemos a toxic croc toxic croc alright and we got the board in the pack ok ok bueno eso fue lo que nos salió en burning shadows hasta el momento nada exageradamente bueno vamos a ver si este último sobrecito de crimson invasion puede salvar esta cajita porque por el momento pues la verdad casi casi pagué 10 pesos por cada sobrecito y la verdad que ahí no conviene uh uff chale verde salió amigos que desgracia 4 es el frente vamos a de una vez ya a terminar esto que que quema la onda gastrodon suelos mill tank corfish shalos and dano alolan judu allá escondiéndose diciendo que onda que onda no me quiero que me vean ahorita remorade dano reverse holo que apenas dice B y atrás well uh reiki rock lástima que no es holo pero uh reiki rock esta padre bueno amigos eso fue lo que salió en esta cajita yo creo que nunca la vuelvo a comprar bueno eso digo yo y al último es lo único que hay a lo mejor hasta la agarro así que pues a lo mejor no digo nada eso fue lo que salió en esta cajita amigos y ustedes tenían curiosidad de que sobres vienen aquí bueno ya se dieron cuenta de los que vienen aquí así que pues si la ven ya pueden estar seguros si es algo que les atrae o no así que pues los dejo estén atentos para el próximo video no sé que lo que vaya a subir tal vez sea esas cajitas de rapidash creo que es todo lo que me queda por abrir en este momento así que pues lo que vamos a hacer así que acompáñenme en el próximo video no se les olvide de suscribirse al canal si es que les gustó su apoyo este me ayuda muchísimo para seguir con este este canal así que se los agradecería déjenme sus comentarios déjenme saber de dónde me están escribiendo de qué país de qué ciudad quiero conocer los amigos así que un saludo desde deben por florida verdad ahí es donde se encuentra máster así que pues los saludo a todos no se les olvide pues de seguirme en redes sociales vayan y únanse a mi grupo en facebook y pues allá nos vemos Mastralarcon se despide chao 1 2 4 4 6 6 Et y